El amor es todos los días Se ama, tenemos algunas otras flores pero están en otros puestos Por lo menos hasta yo tengo esto por el momento ¿De dónde vinieron? Yo de Mendoza y la gente que trabaja de Neuquén Y las flores las traemos de Buenos Aires Son exportadas de Buenos Aires Bueno, la verdad que es interesante Porque mucha gente hoy quiere tener una atención Con la persona que ama, que quiere Y bueno, ustedes son como los salvadores al costado del camino Los cupidos de al lado de la calle Ah, vos sos el cupido, te hacés cargo Y sí, porque regalamos las flores y en una vez le tiramos un consejo ¿Ah, también? Sí, también Y tiraste un consejo de amor ahí a la cámara Y bueno, recuerden que el amor es todos los días No solamente el 14 Y no es solamente para las parejas Pueden regalarles flores a las madres A sus hijos, a sus hijas, a sus abuelas Así que venga y pase por acá Visite Bariloche y compren los flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!